La Secretaría de Marina Armada de México dio por concluida la Operación Salvavidas Invierno 2018, en la que el personal naval proporcionó 296 apoyos a través de recorridos de vigilancia marítimos y terrestres para la salvaguarda de la vida humana en el mar y el mantenimiento del orden en los principales destinos turísticos del país. La Operación Salvavidas se desarrolló del 14 de diciembre de 2018 al 6 de enero del presente año, donde personal naval en coordinación con instituciones de los tres niveles de gobierno, protegieron y salvaguardaron a los vacacionistas nacionales e internacionales en 285 playas de mayor afluencia turística de México. Te puede interesar, así es la lujosa vida del nieto de Fidel Castro y los demás cubanos. El Instituto Castren se refiere que durante esos 23 días, instaló 131 puestos de socorro y rescate, con 214 elementos de Sanidad naval y 452 salvavidas, asimismo se pusieron a disposición 575 unidades marítimas, aéreas y terrestres con el fin de proporcionar los primeros auxilios y rescate a la población civil en el mar, en el aire y en la tierra. Asimismo, el personal naval brindó 229 atenciones médicas entre las que destacan los apoyos por deshidratación, inmersión, intoxicación y lesión. De igual forma se proporcionó apoyo a embarcaciones y se rescataron 41 personas, además, se realizaron cuatro traslados médicos y se localizaron 21 personas entre nacionales y extranjeros. Te puede interesar, te explicamos la crisis de combustible que enfrenta AMLO. A sólo cinco días de 2019 en la operación salvavidas participaron más de 4.300 elementos entre almirantes, capitanes, oficiales, clases y marinería, distribuidos estratégicamente en las diferentes regiones, zonas y sectores navales. El personal naval fue capacitado en materia de salvavidas de playa, con conocimientos específicos para la atención a los vacacionistas, derechos humanos y valores institucionales.